¡Ey! ¿Pero qué onda? Estás aquí nuevamente con tu amiga Lidia Petunia y el día de hoy esto va a ser un vlog, ¿ok? No tiene nada que ver con lo de las compras ni nada de ese tipo de cosas. Entonces, si no les gustan los vlogs ni nada de eso, ya se pueden ir del video. Porque les digo esto porque de pronto muchas personas dicen, a mí no me gusta ver qué pasa en tu vida. Bueno, pero otras personas sí y ya saben que este canal es una mezcla de todo. Bueno, para los que me van a acompañar, iba ahorita rumbo para Savers, pero Dania me encargó Chicken Tenders. ¿Y qué creen? Hace rato pasé por un Safeway y nada más lo vi así como que ¡ah! Iba de paso. Y ahorita digo, voy a estar así como que andando look out, volteando para la derecha y palisierda. ¿Y qué creen? Me encontré otro. Entonces, voy a ir a comprarle esos pollitos a Dania porque los quería hacer ella desde cero. Bien, me aseguro que tenga mis llaves. Les digo, los quería hacer ella desde cero, pero resulta que varios ingredientes como que no los encontraba y pues ya voy aquí. ¡Ay, caray! Había un borde. En el piso casi me voy. Diosico, ahora sí. ¡Ay! Si hubiera estado esta sombrita aquí ahorita que pasé, miren. Esto es sombra aquí, ¿eh? Aquí en el estado de Arizona. Con eso ya, ¡ah! ¡Qué rico! Me mantuvo el carro dos grados menos de cien. Ok. Mucho cuidado. Hay mucho carro hoy. Bueno, mínimo en este vecindario. ¡Ulala! Una boutique. Bueno, vamos rapidísimo. Fíjense que voy llegando para Savers y de pronto digo, voy a entrar poquito a los comentarios de YouTube a ver qué platican, ¿verdad? Y es que saben que cuando anda uno en la calle y con tantos quehaceres que uno hace y especialmente si son revendedoras, ustedes se dan cuenta todo lo que conlleva andar por la calle caminando, buscando, haciendo todo ese tipo de cosas, ¿ok? Buscando la mercancía. O sea, muchas mujeres compran su mercancía, si venden uñas, ponen uñas, todo ese tipo de cosas, tú vas a una sola página y ahí encargas todo o vas a un local solamente a uno o de pronto sea varios, pero bueno, ya sabes que vas cierto día y una revendedora no. O sea, haz de cuenta que tu día es ajetreado porque vas a diferentes tiendas buscando mercancía. Y bueno, bueno, ya me meto ahorita al internet un poquito y dejan un comentario. La persona se llama Dora Ramírez Camarena. Dice, ¿cómo ha crecido Dania? Ya señorita, lo bueno que está delgada. Y yo. ¿Eh? O sea, ¿qué tiene que ver todo el video con que si Dania está gorda o si Dania está delgada? Lo bueno que está delgada. Piensen un poquito a veces en lo que escriben. O sea, no nada más a mí o hacia mis hijos, pero hacia otras personas. E incluso yo me quedo pensando, este tipo de comentarios, o sea, ¿cómo serán en sus casas? Hija, son de esas personas que le han de decir a lo mejor, hija, estás bien gorda, baja de comer o no lo sé. Y yo le respondo. Existe un dicho que dice, si no es mi cuerpo no comento. Y creo que es algo que debemos de aprender como humanos, como personas que convivimos con otros seres alrededor de nosotros. No sé si les ha tocado que de pronto, ay, qué delgada estás. Y, ok, muchas gracias. Ay, cómo ha subido de peso. Ese tipo de comentarios. Y tú te quedas pensando así, o sea, ¿qué onda? ¿Me cargas o qué? O sea, ¿me llevas en la espalda? O, ¿por qué te molesta cuánto peso? O tú me compras la ropa o me compras el elástico para la ropa. No lo comprendo, de verdad. Y bueno, le digo, lo bueno que está delgada, y entre comillas, o sea, estoy haciendo lo que ella dice. Lo bueno que está delgada, dices, ¿eso qué tiene que ver, Dora? O sea, en verdad, por favor. Y siempre les digo, comentenme y háganme saber qué está diciendo esta persona, porque de verdad no lo estoy comprendiendo. También antes existía un dicho que sí decía, si no tiene nada bueno que decir, mejor no digan nada. Y no veo como que sea un comentario súper agresivo, pero es un comentario pasivo-agresivo. Y si Daria no estuviera delgada, ¿sería malo? Porque lo está diciendo lo bueno que Daria está delgada. Y si no fuera delgada, ¿sería malo? Piensen, piensen un poquito, de verdad. Yo me sorprendo a veces con las mujeres, y pues no sé si quizás es otra generación, quizás es, no sé, otra mentalidad, de que ves a tu amiga y le haces ese tipo de comentarios, o le digo, a tus hijas. Por eso, de verdad, las mujeres somos las que crecemos con ese tipo de mentalidad, como, no, ya estoy bien gorda. Y todo eso es algo que te va creando, pues, pedos mentales, problemas mentales, que tú mismo, ay, ay, a veces uno está a gusto con uno mismo, pero si ya te vas a encontrar con esa tía, esa amiga, ya no estás a gusto. Y la verdad, qué feo, qué feo, de verdad. Y pues bueno, Dania siempre ha sido muy delgadita. Cuando nació, pues sí, obvio, era delgadita, era chiquita. Con el tiempo de bebé, pues estuvo tomando leche materna, se puso súper gordísima. Después, obviamente, al empezar a caminar, a hacer todo eso, muy delgada. Ahora, Sammy, por el otro lado, yo les digo, Sammy nació como toda la olla de tamales. Él era gordito, él era llenito. Y hasta el día de hoy, creo que Sammy tiene como estilo mi metabolismo. Tú comes algo poquito y pum, subes de peso. Cuando David y yo teníamos la misma dieta o que comíamos muy similar, obviamente el metabolismo de los hombres siempre es más rápido. Pero aún así yo me daba cuenta, o sea, yo como esto y a veces como menos. Y David come más y no hace nada y él está mucho más delgado. Metabolismo, señoras, metabolismo. O sea, también existen niveles. Es a veces como lo que yo les he platicado. Existen todo tipo de cuerpos. Hay mujeres que están súper largas, delgadas, las piernas muy largas, las extremidades largas. Y hay otras mujeres que estamos chaparritas, estamos, quizás las otras mujeres tienen una figura más que le dicen tomboyish, que tiene el cuerpo así, si no mucha cadera. Habemos mujeres que no, somos todo lo contrario. Chaparritas y somos una botella de Coca-Cola. Entonces, dejen de comentar en ese tipo de cosas. Déjen ser, déjen ser. Eso, eso, eso. Déjen ser. Si fuera gordo, fuera delgada o si de aquí a 15 años ustedes ven a Dania, si se la encuentran en la calle y... Ay, Dania, ¿cómo has subido de peso? No comentes. ¿Qué te interesa? Si no le compras el pan tú, que te valga churrumáis con limoncito. Y alguien podría decir, si no te gusta, no subes videos, porque tú sola te expones. Entonces, si yo me las encuentro a ustedes en la calle y las veo así como que chonchitas, pasaditas de peso, que les cuelga su lonjita y les agarro su lonjita, o es más, ni las toco, pero le digo, ay, amiguita, mira tu lonjita. ¿Les va a gustar? No, créanme que no. Hasta quizás una grosería me van a decir. Entonces, piensen un poquito, por favor. De pronto sí hay como que tener cuidado dentro de las segundas. Miren, en TJ Maxx, $3.99, nuevecito, eh. Es shampoo para perros. Ya está acá hasta la mitad. Y aquí también lo están los $3.99. Oh, quipaz, dice Pats Mitzvah, 2016. Vean nada más qué belleza de bota. Toda es de cuero, pero ¿qué creen? Es un tamaño muy grande, definitivamente no me quedarían. Son del 11 o a 11 y medio. ¡Wow! Es una preciosura, puro cuero. Para las personas que estén interesadas en cómo sigo recuperación, aquí les va. Y para los que no, entonces bríquense a este minuto. De verdad que ha sido fácil mi recuperación, porque Lidia y los niños me han ayudado mucho. Me acuesto y todos me dicen, ¿me necesitas algo? ¿Quieres algo? ¿Qué te traigo? ¿Te prendo el aire? ¿Te tapo? ¿Te prendo el abanico? ¿Quieres agua? O sea, si quisiera, no tuviera que hacer nada y hasta Lidia fue y me llevó una campanita. Me dijo, cuando ocupes algo nomás la suenas y ya le dije a los niños que vayan y que te ayuden. Entonces, ha sido fácil mi recuperación, reza a Lidia y a los niños. Creo que de alguna forma todos ellos me han ayudado. Ahorita tengo un poco de calor porque ya está llegando el calor y no prendemos los aires. Está como esa temperatura donde no sabes si sí o si no. Y no lo haces. Y luego ya para cuando se va bajando el sol es cuando llega lo más caliente, por lo menos aquí en Arizona. Así es. En cuanto deja de pegar el sol, como que es la parte donde llega lo más caliente. Lo más caliente, por lo menos aquí en Arizona, yo me doy cuenta que no es a las 12 del día. Como es en otras partes, como es en Nogales. A lo mejor mi percepción está equivocada, ¿no? Pero así lo recuerdo. Aquí el calor, lo más fuerte siempre es en las tardes, no a mediodía. A mediodía pues está el sol que te pega y te calienta, ¿no? Pero si estás en una sombra, como dentro de una casa, sientes que el calor, calor fuerte está durante el día. No, durante la tarde. Tres, cuatro de la tarde más o menos. Entonces, estamos como acalorados ahorita, ya prendí el aire. Se supone que hoy iba a ir a que me quitaran el drene este que le dicen, la pompita esa que me saca sangre. Pero resultó que le mandé mensaje al doctor y le dije que iba a llegar a las doce y media. Y me dijo que para esa hora, él ya no iba a estar ahí. Y le dije, ah bueno, es que este doctor es bien raro. Este te dice, ve a mi oficina, ahí entre las nueve y la una. O sea, no te pones citas. La mayor parte de los doctores, todos los doctores. Todo el mundo se maneja con citas. Es lo más natural. Para que el doctor tenga el tiempo disponible para ti. Y listo. Pero con este doctor, no. Dice, ve a mi oficina entre las nueve y las una. Y ahí voy a estar. Ok. Y yo, siendo yo, dije, ah pues llego ahí como a las doce y media. Está bien, o sea que nos vayamos de aquí a las once y media. Llegamos allá a las doce y media. Tiempo suficiente. Ya sí le he hecho antes. Ok. Pero esta vez, estaba aquí sentado, ahorita en la mañana le mando un mensaje que si podía llegar como a las doce y media. Y fue cuando me dijo eso. Entonces, qué bueno que le escribí. Porque si hubiera ido, no me hubiera podido atender para que me quitara esto. Ah, entonces hoy íbamos ahí, pero eso ya no se hizo. Ah, entonces vamos a ir mañana. Y, y ya me puedo mover más ahorita. Ya puedo, me muevo más rápido, ya soy como flash. Ya puedo agacharme, agarrar cosas. Ya puedo sentarme en la cama y levantarme más rápido. Ah, o sea, estoy sanando bien. Bueno, eso espero, ¿verdad? A lo mejor ya debería estar corriendo ahorita, pero... Ahorita le digo el día que estoy caminando como Mr. Burns. El de los Simpsons. Voy así con las manos, caminando lento. Así voy. Y Lidia... Allá está, está descansando, arreglo de esta casa. Porque fue a Chacharía. ¿Verdad, Lidia? Pues, ey, pero qué onda. Vamos de camino a Nogales. Porque esta vez, hoy sí, ya voy a ver al doctor. Ya no me le voy a escapar. Oigan, y ahorita me pasa algo bien feo. Bueno, también en la madrugada. Lo que pasa es que todos estos días... No he querido estornudar. No he estornudado. Y ya ven que cuando uno estornuda, pues uno agarra aire porque... ¡Chau! Y todo se infla, ¿no? Pues, ¿qué creen que me pasó ahorita en la mañana? Como que quería estornudar. Estaba acostado. Y estaba... Como que agarrando aire. Y a la vez como sintiendo. Digo, si dejo que... Si dejo que mi cuerpo estornude, me va a doler bien feo. Entonces estoy tratando de no estornudar. Pero aún así mi cuerpo hace el movimiento de jalar aire. Y cuando hago... Así. ¡Ah! ¡Cómo duele aquí! Y tú desornudas bien feo. ¡Ay! Como una bestia. Pues, ¿qué quieres que haga? Una. ¡Ah! ¡Achú! ¡No! Así. ¡Achú! ¡Horrible! No, pues... Hasta me asustas a veces. No es cierto. Me engordo. Sí, como... No, tú ahorita andas molesta. Tú ahorita andas irritable, Lidia. Esa es la mala verdad. No lo puedo. Ahorita iba... Queríamos dar una vuelta en U. Y la Lidia le dice al carro que venía. A su velocidad, era normal. Le dice... ¡Apúrate! Es como Lidia. Le seguí en el tráfico y la señora no se movía. Y yo... ¡Ay! Pues sí, pero viene a su velocidad. Es como... No creo, no creo. Entonces, Lidia hoy se levantó con el pie izquierdo. 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 Mira, mira. Huequito, ¿eh? Entonces, Lidia ahorita anda... Se murió la batería, ¿eh? Lidia anda, digamos, de pocas pulgas, como dice. ¡Ay! Y ahorita me está platicando acerca de que no le gusta a ella sentirse sucia, ni tan solo poquito. Siente que se tiene que bañar o se tiene que lavar las manos o... ¿Eres, como le llaman eso, germofóbicos? No, no, porque puedo tolerar, por ejemplo, meterme a las segundas. Puedo tolerar hacer todo ese tipo de cosas. Pero, obvio, lo que compro siempre lo lavo. Pero aún así siento... No sé, al final del día, ya ven cuando ya sudaron... Antes de acostarte, pues, si no te vas a bañar completamente un enjuagón. O sea, que vas y te lavas todo el cuerpo. Por esa razón, no sé de qué veníamos hablando, pero bueno, le platiqué eso a David. Y pues bueno, David ahí es de testigo que eso es lo que hago todos los días. Antes de dormirme, pues, bañarme, darme un enjuagón, lavarme todo el cuerpo. Ay, carro, carro pedoro. Míralo. ¿Ya la escuchan a Lidia? Es que me caen bien gordos. Van manejando como que los vienen persiguiendo el diablo. Y va una camioneta ahí enfrente y se quiere meter, se quiere meter. Ay, Dios mío. Sí, ya sé lo que dices. Se van maneja. Son esa gente que nada más cree que... Que puede irse lento cuando quiere. Y puede irse rápido cuando quiere. Y meterse cuando quiere. Y nada más creen que todo gira alrededor de ellos en una carretera. Y sí es cierto, sí que es muy, muy gordo eso. Ah, bueno. Deberían de ofrecer un servicio en el MVD de que alguien voluntario, obvio. Los reporte, ¿verdad? Reparta sopapos. O sea, que si yo ahorita ando sopapo police. Y de repente, ay, 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 te estás pasando. O sea, pío, pío, pío. Lo odio y digo, pfff. No, no, no. O les puedes decir, o sopapo o multa. Ajá, ¿qué prefieres? Este, porque, come on. Si no, ¿cómo van a aprender? Y hay gente que le dan multa tras multa tras multa. Sopapo. Sopapo. O sea, porque eso puede causar un accidente. Y me molesta que vaya atrás del carro este. Está viendo que ahí vengo. Sí quiere meter. Sopapo. No. Sopapo sin falta. Ya no me grabes porque de verdad quiero rasguñar a alguien. Y bueno, les platicaba que ahorita, ahorita hace 10 minutos, me pasó exactamente lo mismo. Como que quise estornudar. Y dice, realmente, porque no estornudé. Pero sí se me robó la panza. Y nomás escucho, oh, ¿verdad? ¿Esa ven lleva la llanta chueca o en mi imaginación? Creo que sí. ¿Le veo la llanta de atrás como salida? Raro. Pues buena suerte al señor. Ojalá que no le pase nada. Y pues bueno. Ahorita ya me sale un poquito de hambre. No sé si es hambre o es dolor. Es la mera verdad. Porque ya saben que cuando les da hambre, como que les cruje la panza así como. Y como que hay un dolorcito. Entonces, no sé si ese es como dolorcito de dolor de hambre. O dolorcito de lo que acaban de pasar. De todas maneras voy a comer. No me grabes mis patas, mis patas flacas. Ándale pues. Patas de araña. Papacito pierna larga. No me haces pop y me las puedes grabar. Ándale. Ahí vas todo adolorido, pero meneándote, ¿verdad? Meneándote. Baje a David aquí enfrente, oigan. Porque no quiero que camine mucho. Aunque él mismo me dijo que tiene ganas de moverse. Así es que bueno, ahí se queda. Adiós, Davidcito. Ya salió David, oigan. ¿Y qué creen? Que me dijo que el doctor le sacó la pipa bien fuerte. ¿Cómo la sacó? Así como si fuera una víbora que se quiere meter a su hoyo. Así. Yo sentía que me estaba jalando los intestinos o algo. Pobrecito. Así le pegaba así al doctor. Ay, mentiroso. Pero es que ni siquiera dijo agua, agua o algo, nada. Tomás, sácatelas. No jaló así. ¿Cómo se hubiera dicho? Voy a jalar, te va a dar un poco. Te aguantas. Ajá, pero más para que sepas lo que va a pasar. Sí, vas a sentir tal cosa. ¿A mí se le va a dar un poco? ¿Qué? ¿Se le va a dar un poco? Sí. Entonces, ahorita vamos a parar a comprar cupcakes en Elsa, Elsa Gloria o algo así. Elsa Gloria. Elsa Gloria. Bueno, y luego vamos a ir a comer con el papá y la mamá de David. Y creo que vamos a comer algo como suavecito, así como con caldito, ya saben, para que David se nutra. Porque este muchacho, o sea, se ve bastante desnutrido últimamente y listísimo. Después de eso yo creo que ya para casita. Y en tres días tenemos que regresar porque le van a quitar los puntos ahora a David. Ay, 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 tantísimas vueltas, ¿verdad? Pero así es esto, ya saben. Bueno, pues me vio el doctor, como les dijo Lidia ahorita, y todo está muy bien. Bueno, hubo un detallito por ahí que muy doctor no me había dicho hasta que yo le comenté algo. Les voy a platicar en otro video que me encontró y qué pasó. Pero todo lo de la vesícula, todo muy bien. Me sacó el conducto ese feo, la pipa. Tenía como, yo creo que más de mi cuarta, así de adentro. Y yo pensé que nada más era un pedacito así que estaba dentro de mí y que esa manguerita estaba conectado a algo. Pero no, nada más estaba dentro de mí y succionando sangre. O sea, succionando, sí, succionando la sangre que estuviera quedando ahí. Es que se bajaron a comprar pasteles ahí en el Saglorias y me dejaron aquí con el Don Lucas. Ah, entonces, yo todo ese tiempo tenía mucho cuidado con esa manguerita porque dije, pues no sé qué tan metida está. Y luego me empezó a sangrar un poquito. Y dije, híjole, a ver si me está desconectando algo, no sé. Pero no, resultó que tenía un pipón adentro. De haber sabido, pues hubiera tenido como más confianza alrededor. Y me di cuenta que lo que más me molestaba era el tape. Era la cinta adhesiva que te ponen arriba de las gazas. Lucas, relájate, ahí vienen. Está llorando Lucas ya. ¿Por qué te ponen estos rositas si tú eres hombre, eh? Ah, pero mira, pusieron estos por lo menos azules. Bueno. Y ya me da mucha tranquilidad porque ya me había cansado de nada más tener que dormir del lado izquierdo. A mí me gusta estar como trompo, la mera verdad. Me acomodo para acá un rato, lo me acomodo para acá otro rato. Entonces, nada más dormir de un lado cansa. Entonces, ya por fin, creo que ya voy a poder dormir de este lado. Pero aún así me dejaron los puntos. Tenía, tengo, me hicieron tres agujeros. Uno en el ombligo. Ya les enseñé. El ombligo, la parte de arriba del ombligo. Dos. Y uno hacia la vesícula, como para acá. Y aparte el hoyito que estaba donde estaba la pipa. Pero ese no me puso nada. Entonces, supongo que se va a cerrar solo. Bueno, y entonces en tres días tengo que venir. A ver, sí, en tres días tengo que venir a que me quiten los puntos. Y me dijo que ya después de que me quiten los puntos, ya puedo regresar a comer normal. Nada más tengo que seguir, digamos, como con cuidado en esta área porque aún se sigue recuperando. Pero todo muy bien. Todo muy bien. Afortunadamente, recuperación va a viento en popa, como dicen. Mi recuperación sin complicaciones. Pues les digo, hay un detallito que les voy a hacer otro video. Y les hago este video nomás para que sepan mi experiencia y aprendan un poco de mi experiencia. Por las barbas de mi tía Petunia.